Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Como si tengo miedo amarillo Solo me se me anda gustando Quiero que me cuelga Dos paredes también Si me habla rosa me pongo rojo Como si tengo miedo amarillo Mi color me se me anda gustando Quiero que me cuelga Si me habla rosa me pongo rojo Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo a marítimo color, si me anda buscando Quiero que me encuentren transparentes, también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a marítimo color Si me anda buscando, quiero que me encuentren transparentes, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Música Música